Pues contento la verdad, muy contento, este resultado pues no es que lo esperaba, pero pues la verdad he estado trabajando duro para ello y pues gracias a Dios ha salido el resultado. Me sentí muy bien, muy preparado al momento de todas las acciones, las he trabajado muy bien, con mi maestro Marco Lucchetti, entreno yo en Estados Unidos, entonces gracias a Dios y a él he estado saliendo adelante. Pues muy, muy atractivo la verdad, desde hace años ya veíamos una competencia en Cancún, porque aparte de que podíamos organizar, bueno no podíamos, pero la federación podía organizar algo tan grande que es pues traer a personas internacionales y para poder nosotros también salir adelante, que fue una gran idea de la federación.